¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La primera pista, que se supone que es fácil Que es de las que... Bah, esta me la saco así sin pensar Pues no Tenía que tener un fallo Ala, muérete por ahí Ahí está, de cabeza y no revientes Se te salgan los sesos Por las orejas Uy, que ardilla más mona Joder, me voy a quedar ronco y todo ¡Ay! Agua Dos No, no me va a dar tiempo a beber Cago en ¡Venga! ¡Uh, qué espectacular! Vale Esta pista Aunque sea media Vamos a intentar hacerla con menos fallos Que la anterior O sea, con cero Que sería lo ideal Para hacer dos pistas Un fallo O sea, eso O sea, esa media me molaría ¿Vale? Que cuanto más difícil sea la pista Menos falle ¡Ah! 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 He salvado la jugada He salvado la jugada ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Perfecto! ¡Uh! Hay cosas que me salen de coña ¿Estás guays? Y cuando las intento hacer aposta Fallo O sea, esto Esto seguro que es un Un mal de ojo Que me ha hecho alguien O algo ¡Hala! Los dientes ¿Dónde te los has dejado, tío? Vale Dos pistas Dos fallos Eh, eh, eh Que he visto la rampa muy lejos Vamos Ahí Venga No pasa nada No pasa nada Calma Vaya paz ¡Sí! ¿No he tirado todos? ¿No? Va, se me han quedado dos de pie ¡Qué mierda! Ahora sí bebo Central nuclear Vale Pues vamos allá Dos Uno ¡Al derrante! ¡Uh! Son los que se abren Mal rollete No, 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 no ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Uf! Aquí me he cagado En serio Vale No No, si es que Si ponéis rampa Ponedla todo No me pongáis escalones Vale Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Me lo estoy haciendo Tocha ¡Chachi, cuidado con la cabeza! Vale, tres pistas Tres fallos Bueno, no está mal No está mal Al menos he terminado la pista Que no es poco Y ya está Se acaba aquí la pantalla No hace ni muerte espectacular Ni nada, ¿no? Vaya ruina Vaya ruina Almacén 28 28 Más agua ¿Me dará tiempo? Sí, no No, sí Vale, me ha dado tiempo Todo justito Vale Pista difícil O sea, lo anterior Era fácil, medio y medio ¿Vale? Y esta es la difícil Así que Vamos a intentarlo No cagarla demasiado Porque queremos Por lo menos Una plata Una plata ya Yo me daría por contento Aunque sabéis que yo Aspiro al oro siempre Venga Uf Si veis que Que me callo así En zonas en las que El tío está ahí como nervioso Es porque yo más Me pongo más nervioso todavía ¡Oh! ¡Oh! Me he subido a la primera Me he subido a la primera ¿Sí? ¡Oh! ¡Oh! Que no me he caído todavía O sea ¡Oh! ¡Oh! ¡Opa! ¡Legas time! Eh... Me parece que no era por aquí No ¿Era por arriba? ¡Sí! Aquí Eh, eh, eh Vuelve para atrás Pero no mucho Que no me fío de ti ¡Oh! ¡Hostia! Que susto maldado Que se ha movido el suelo Vale Eh ¿Y esto que? ¿Cómo te saco de aquí? Ah, sí ¡Oh! Esto es control Control, control Total Sobre la moto Estáis a luz y flipando En colorines ¿Cómo partirse los dientes? ¡Ahí está! ¡Qué puto amo! Bueno, a lo mejor no tanto Seis fallos Seis fallos Cuatro pistas ¡Uy! ¡Wow! ¡Qué control sobre los frenos! Yo me... ¡Wow! Hoy se me sube y tú ¡Venga! No, que seguro que hay alguien Que me dice ¡Ay, se te sube mucho! ¡No! ¡Y! ¡Me la he pasado! ¡En oro! ¡Sí! ¡Oh, yeah! ¡Madrefa! ¡Sí! ¡Sí! ¿Y dónde estoy? Hostia, ¿qué es eso? Me ha dado miedo Me ha recordado por un momento A la amnesia o algo así ¿De dónde va el tío con el carrito? ¿Estás bien, chaval? Tiene cara muerta Pero bueno, vamos a ver Qué hace ya que está A ver qué pasa Si es algo tan espectacular ¿Dónde he llegado? Tres años después Ya está ¡Ah, no! ¡Hola! ¡Ja, qué buena! Lo de... ¡Eh, mira! Pues me ha gustado ¿Eh? ¿Luces? ¡Ya está! Sí Ya está Y apagan el almacén Muy bien Pues nada, gente Esto es lo que hay por hoy Like Favoritos Suscribiros si no lo estáis Eso ya lo sabéis de hace mucho No voy a decir nada nuevo Y que no os sepáis Y nada Hasta el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¿Qué hacéis? ¿Qué pasa? ¿Al revés? Ahora ¿Es otra cambra? No, no, no Venga, una vuelta más ¡Oh, qué perfección! ¡Sí! ¡Me he hecho el lado! ¡Me he hecho el lado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Ostras, chinga! ¿Qué sentar eso? ¡China! ¡ys! ¡No!